¿Qué es el voto nulo? O vigilar el desempeño de gobierno, marchar, hacer vigilancia del desempeño del gobierno. Por ejemplo, comparemos marchas contra voto nulo. Yo creo que las dos no son excluyentes, yo creo que se puede hacer. Yo lo he hecho muchas veces. Voy a veces a protestas y marchas, anulo mi voto y firmo peticiones de las que se presentan para tal o cual cosa. Yo creo que debemos buscar los instrumentos de presión, los que hayan, siempre y cuando, eso sí, desde mi punto de vista, sean institucionales, legales, pacíficos, y no escoger uno al otro. Usar todos, porque necesitan una presión muy fuerte estos partidos, si no, no cambian. Usar todos, porque necesitan una presión. Usar todos, porque necesitan una presión. Usar todos, porque necesitan una presión.